Arda Turán jugará definitivamente en el Barcelona. Su fútbol está lleno de magia y de genio, algo de lo que el Barça está servido. En cierto modo, porque dentro de la plantilla hay un jugador con el que tiene un gran parecido. Y ese es Andrés Iniesta, del que además ha declarado que es su ídolo. El Messi es el mejor jugador del mundo, pero estaría muy contento de jugar con él, pero mi ídolo es Iniesta. Son dos jugadores de esos por los que se paga una entrada, dos enormes regateadores, dos magos del balón. Ambos son dos jugones con calidad a expuertas, con un talento de escándalo, desequilibrantes y con una gran capacidad de asociación y trabajo. Porque Iniesta y Arda Turán son jugadores que cuando reciben el balón, deciden si el equipo tiene que acelerar y correr o debe pararse a pensar para reorganizar líneas. Aunque son muy parecidos, también tienen sus diferencias. Andrés es, si cabe, más preciso en el pase que el turco. Por otro lado, Arda es actitud, trabajo y compromiso. Palabras que normalmente no acompañan a un jugador de estas características. Es más fuerte físicamente que Iniesta y aprieta más a la hora de ejercer la presión arriba. El Camp Nou disfrutará cuando juegue cualquiera de los dos o incluso ambos a la vez. Dos magos con el ADN Barça.